Silencio como Filo H Con batería y cabezas Esa voz Ya veo el loco Del puente viejo La calle ancha Que da el museo El criollo amigo Tiene dos tiempos Hombre curtido Duro y parejo Allá en Arendo Bailamos huellas Simple y sencillo Como una estrella Sí, es sencilla Como es mi bebé De un rancho cien La verdunera La verdunera De don Rufino Tocando huellas No han de olvidarse Los hombres buenos Como las danzas Que baila el pueblo En la tranquera En la tranquera Cruciendo el viento Tus trenes negras Acá en Arendo Cantamos huellas Simple y sencillas Como una estrella Como una estrella La, 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 la La, 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 la La, 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 la Y sencilla Como es mi bebé ¡Eh, Santorio!